¿Sabías que el Río de la Plata tuvo varios nombres hasta su nombre definitivo? El Río de la Plata ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, asignados en distintas épocas por exploradores europeos. Así por ejemplo, en 1515, el navegante español Juan Díaz de Solís lo llamó Mar Dulce. La extensión que presentaba lo llevó a compararlo con un mar. Sin embargo, al año siguiente, Solís fue asesinado por los nativos charruas, en las costas del río, cercano a la zona de lo que hoy se conoce como Colonia del Sacramento. Fue a partir de entonces que fue llamado por un tiempo como el Río de Solís. No obstante, el nombre que predominó fue Río de la Plata, debido a una de las creencias que circulaba en la zona. Los españoles, que llegaron a la región en el siglo XVI, escucharon historias sobre la existencia de grandes cantidades de plata tierra adentro. Específicamente empezaron a creer en la mítica leyenda de la Sierra de la Plata. Estas leyendas fueron transmitidas por los pueblos indígenas y alimentaron la imaginación de los europeos. Aunque la región no tenía depósitos importantes de plata, el río se convirtió en la principal vía de acceso a lo que se creía que eran tierras ricas en este metal precioso. Por eso es que el nombre de Río de la Plata refleja esa búsqueda de riqueza, a pesar de que el sueño de encontrar grandes minas de plata nunca se cumplió. Irónicamente, la mayor parte de la plata que los colonizadores españoles extraían en América provenía de las minas del Alto Perú, actual Bolivia, especialmente de Potosí, que quedaba bastante lejos del Río de la Plata. La leyenda de la Sierra de la Plata se convirtió en un mito para los europeos y el río en una ruta clave de transporte hacia Europa.